Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, hoy les traigo un nuevo video de reseña y opinión sobre canciones y álbumes de K-pop. Este es un video que deseaba traerles porque considero que es un debut muy esperado, aunque esto no sea técnicamente K-pop. Supongo que no lo es al tratarse de un grupo global y además toda la canción está en inglés, pero creo que se ha generado mucha expectativa por este grupo entre toda la comunidad de fans del K-pop, y pues son de JYP, así que merecen tener su video porque creo que es un grupo que puede interesarle a varios de ustedes. Además, no sé si vieron por allí, pero van a estar siendo parte de los próximos conciertos de Twice, ellas van a ser las teloneras y van a abrir los conciertos, así que es una buena forma de promoción de parte de JYP para darles más exposición a su nuevo grupo, que seguramente tendrá un fandom que irá creciendo poco a poco mientras se vayan haciendo conocidas. Esta va a ser una reseña desde la perspectiva de alguien que recién está teniendo una primera reacción a ellas, porque no las conozco, yo no llegué a ver el programa donde se formaron, y no conozco obviamente tampoco a las integrantes, solo sé que son 6 y que la mayoría de ellas son estadounidenses, por lo que me encantaría que en los comentarios me dijeran los nombres de cada una para así poder ir conociéndolas, y bueno, este es un debut muy importante para los planes de JYP y toda su expansión, así que vamos a hablar sobre qué tal ha estado esta primera canción de parte de las chicas de Bicha, y les invito a quedarse en el video porque voy a analizar y comentar qué tal estuvo este esperado debut. Como siempre, no olvides dejar tu like y no olvides darle al botón de suscribirte si es que aún no lo has hecho. Tampoco olvides darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Sin más que decir, lanzamos el intro e iniciamos con el video. Tratándose de un grupo global, más o menos esperaba que la música de estas chicas tuviera muchísima influencia del pop occidental y sobre todo el pop juvenil usual de artistas americanos. Creo que era lo más posible a suceder, y eso que lo digo sin siquiera haber sabido nada previo sobre ellas. Y para cuando escuché la canción Girls of the Year, mucho de eso sí coincidió con lo que pensaba, aunque debo decir que encuentro particularidades del K-Pop también. Las palabras más fáciles para definir lo que es esta canción, y posiblemente toda la identidad musical del grupo, es pop adolescente. Desconozco si es que esto ya se veía venir según el programa, o si es una sorpresa para quienes también lo escucharon por primera vez, pero es claramente el estilo que tiene este tema. Y no está mal, al contrario, es lo más seguro para empezar, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de personas que las van a escuchar son fans del K-Pop. Justamente es por eso que Girls of the Year no tiene un sonido que sea extraño o alejado para lo que están acostumbrados, pero claro, si les gusta o no este estilo en específico, ya dependería mucho del gusto de cada uno. La canción tiene un inicio movido y divertido, algo simple con una melodía muy tradicional del pop. El instrumental está marcado por un movido bajo sintetizado, y las chicas cantan con toda la energía típica para este estilo de canciones. Las encuentro a todas bastante carismáticas, por cierto, no se ven nada mal en conjunto. Al inicio de la coreografía hay un paso que me recordó mucho al inicio de Fancy de Twice, estoy seguro que no debo ser el único que lo notó. No sé si lo hicieron a Drede como una especie de referencia, pero sea cual sea la razón, es un detalle curioso y lo primero que noté en el video. Y ya que hablamos de Twice, pareciera por momentos que se les podría tomar como una inspiración para Bicha en el aspecto musical, posiblemente, pero no diría que son similares, a menos que nos esforzáramos en verlo como un Twice muy americanizado. O sea, lo que menos desearía que le pase a Twice en la vida, sin ánimo de ofender, claro. A Bicha yo creo que deberíamos tomarlo como algo diferente, básicamente no deberían de tener ninguna obligación de verse como un grupo de K-pop, pues desde el inicio se sabe que es un grupo de pop y no necesariamente K-pop. Y aunque la diferencia entre estos dos generalmente va más por un lado visual que musical, también se le puede hallar algunas características sonoras que le den ese distintivo. Esta canción de Bicha es el ejemplo perfecto, tiene algunas características ligeras del K-pop, pero mayormente es música pop como si fuera de cualquier agrupación que haya surgido en Estados Unidos o en algún otro país. Pero el problema que encuentro con esto es que naturalmente cuando eres un grupo de chicas o chicos que están en un lado diferente al K-pop, tienes que tener alguna cualidad diferente que pueda identificarte. De lo contrario, no habrá algo particular que llame mucho la atención, por más que seas de JYP o de cualquier agencia grande. Por ejemplo, sin intención de hacer ninguna comparación innecesaria, simplemente para explicar mi punto, el grupo XG no es K-pop, pero a este punto están tan bien posicionadas como si lo fueran, y es porque supieron tener su atractivo esencial que logró ponerlas en el mapa para hacerlas conocidas entre la comunidad del K-pop y seguramente la comunidad pop en general, ya que aunque todas sean japonesas, cantan en inglés porque tienen también la etiqueta de ser un grupo global. Menciono esto porque siento que Bicha, al menos en esta canción debut, no ha tenido alguna particularidad que haya logrado despertar gran impacto. Curse of the Year es una canción que no está mal, dentro de su estilo consigue ser pegadiza, tiene actuaciones carismáticas, las chicas saben transmitir una buena energía, pero como dije al inicio, es una cuestión muy marcada por gustos. Para mí personalmente no es una canción que escucharía y no es lo que suele gustarme, pero así como a mí no me gusta, hay personas a las que de repente sí debe gustarles y eso está perfectamente bien, pero conmigo no va mucho simplemente porque no es el tipo de canción para mí. Pero más allá de los gustos, la crítica y la opinión honesta que sí le doy es lo que estaba explicando hace un momento, que toda la producción que tengan detrás deberían apostar por algo más llamativo para el grupo. Este sonido no es malo, pero es lo más tradicional, por no querer decir genérico, de un grupo pop femenino usual, pero es solo la primera canción y esto no determina para nada todo lo que vaya a pasar de aquí en adelante con el grupo. No sé si algunos lo sabían, pero este single que han lanzado para su debut también contiene otra canción más, es decir, son dos canciones las que han sacado para el debut. La otra canción se llama Exo Call Me, y aprovechando este video vamos a hablar un poco rápidamente de esta canción también. Aquí la cosa cabe un poco a lo dicho para la canción titular, porque esta otra canción es totalmente diferente y hasta diría que es mejor. Pero claro, este tema sí tiene muchas de las características de los grupos de kpop femeninos, incluso se siente como una mezcla de varios de ellos en cuestión de sonido. Puedo detectar a New Jeans y hasta a Les Seraphim en el estilo de esta canción. Si no fuera porque sabemos que este tema es de bicha, fácilmente podría pasar como la canción de cualquier grupo de kpop de los que mencioné. Los efectos de sonido que usaron en ciertas partes me gustaron, la voz de todas suena muy bien y este sí es un estilo que podría gustarme. Es curioso la gran diferencia que hay entre una canción y la otra. Ahora que lo pienso, no sé si las chicas tendrán alguna presentación en algún programa musical, como lo hacen usualmente los grupos de kpop, quiero decir, XG una vez se presentó en Music Band creo, así que tal vez podría suceder igual con bicha y si es que lo hacen, sería genial ver una presentación de esta otra canción también, más que todo para ver el contraste que hay con la otra. Entonces, para la canción debut de bicha estoy sintiendo un 2.5 de 5 estrellas. Me parece una canción pop usual, pero es solo el comienzo. Las chicas tienen muchísimo talento y un gran carisma y no me queda duda de que les espera grandes cosas en el futuro. Además, el video musical está bonito y se ve que debe tener muchas referencias a ellas y a su mejora de día a día para lograr su tan esperado debut. Y bueno, este ha sido el debut de bicha, personalmente no es algo que yo escuche o una canción que me guste, pero eso es solo mi opinión, y tal vez a alguno de ustedes les haya gustado. Me gustaría que me cuenten todo lo que piensan de este debut en la sección de comentarios y si creen que este grupo llegará a ser popular como los otros grupos femeninos de kpop bajo la misma compañía. Esto solo es el comienzo para ellas y el hecho de que vayan a ser teloneras de Twice en sus conciertos es una gran oportunidad, créanme que sí. Me gustaría también que me lancen datos sobre ellas y en especial si vieron el programa donde se formaron. Estaré leyéndolos a todos. Te agradezco por ver el video y no olvides suscribirte a mi canal si te gustan estos videos de reseñas y opiniones sobre canciones y álbumes de kpop. Quién sabe el siguiente puede ser de tu grupo favorito. No dudes en dejarme en los comentarios tu opinión y también cuál te gustaría que fuera la siguiente reseña. Aquí en pantalla te dejo otros dos videos que me encantaría que vayas a ver. Pásate a verlos que sé que te pueden interesar. Muchas gracias por ver y ya nos estaremos encontrando muy pronto en un próximo video. Júdense mucho. Adiós.